Hola, soy Enrique Blanco y estos son las viñetas del violín blanco, la colección de vídeos que dedico a relaciones entre música y cómic. En esta ocasión me gustaría comparar dos versiones de un mismo relato, el rojo, de dos libros llamados Cementerio Estelar. Os comento un poco. En su momento nuestro Carlos Jiménez escribió un guión llamado Cementerio Estelar que recoge tres historias de Jack London, luego os comentaré más. Recientemente las ha redibujado el propio Carlos Jiménez. Tengo que empezar por decir que la comparación, cualquier comparación, no va a ser justa. En el prólogo de su Cementerio Escolar, Carlos Jiménez dice que ha escrito el libro, ha dibujado el libro más o menos a capricho, con viñetas grandes, con el número de páginas que ha querido, con las posiciones que ha querido y que si el editor no lo quería, peor para él. Es decir, ha trabajado en mejores condiciones que Aspiri. Sin que eso quiera decir que Aspiri no ha tenido un resultado brillante, simplemente las condiciones de Carlos Jiménez han sido mejores. En música, que es lo mío, me resulta muchas veces muy fascinante, muy revelador y muy educativo cuando dos autores tienen versiones de lo mismo, compararlas, porque se aprende mucho de estilo. Y en este caso yo creo que podemos aprender mucho de cómo narrar una historia y de qué queremos resaltar en cada caso. Empecemos por decir que Carlos Jiménez claramente homenajea Aspiri. Ahí están viendo ustedes en la viñeta de la izquierda como esto no es un cómics de Aspiri. Aspiri, como ustedes sabrán, es famoso, entre otras muchas cosas, por las chicas extraordinariamente guapas que dibuja. En el guión original en el que dibuja Aspiri, lo que se dice en la viñeta equivalente es esto no es un cómic de Carrillo. Un homenaje a otro gran dibujante, Carrillo, están viendo ustedes abajo cuatro viñetas de Carrillo, que llegó a tener una sección titulada Las chicas de Carrillo en una revista titulada Can Can. De hecho, si no me equivoco, tiene por lo menos un libro, si es que no son más, que se titula Cómo dibujar chicas. En Cementerio Estelar se nos vuelven a narrar tres relatos de Jack London, tres relatos que se caracterizan curiosamente porque los personajes pierden la cabeza al final de cada uno de ellos, pierden la cabeza de manera literal, son decapitados. ¿Por qué situar estos relatos de Jack London en lugar ni en la Tierra, como se escribieron originalmente entre las estrellas? Yo diría que la ciencia ficción es lo único que hoy por hoy puede marcar fronteras. El mundo se está haciendo cada vez más idéntico a sí mismo, se está haciendo cada vez más aburrido. Si yo mañana viajo a Tailandia estoy seguro de encontrarme en el aeropuerto con alguna cadena de hamburgueserías cuya marca no voy a nombrar. Entonces, ese sentido de la frontera, ese sentido de libertad de poder ir a un mundo nuevo, hoy por hoy quizá sólo lo refleja la ciencia ficción y muy pocos géneros más, si es que alguno. También es cierto que Carlos Jiménez, pues no ha quedado claro, guionista en los dos casos de los relatos, no desea contar exactamente la misma historia que cuenta Jack London. Por ejemplo, y es de agradecer, nos ahorra bastante racismo que se sitúa en la obra de Jack London, racismo que quizá se puede atribuir a los personajes de cada relato, pero que también sabemos que era uno de los defectos de Jack London. Siempre digo que no voy a hablar de los autores, no hablaré de ellos, pero por lo menos conozcan ustedes a Alfonso Aspiris y Carlos Jiménez. Alfonso Aspiris es el de la izquierda, Carlos Jiménez es el de la derecha. Situémonos en el relato El Rojo, el relato que nos interesa. Vaya por delante para los que odian los spoilers, que va a haber obviamente abundantes spoilers. No les voy a contar al completo el relato, pero sí, desde luego, no les va a resultar una sorpresa si leen. También les digo que es un relato para disfrutar y no es un relato que se base de ninguna manera en la sorpresa. Aquí tienen ustedes la página de título de las dos versiones. Siempre en este vídeo la versión de la izquierda será la de Aspiri, la versión de la derecha será la de el propio Carlos Jiménez. Comienzo con tóndeles un poquito la historia según Jack London. Nos encontramos con un explorador. Ya se sabe que en la tierra nada está descubierto hasta que lo descubran un explorador. Así lleven viviendo nativos años y años. Un explorador digo que de repente se queda fascinado por una determinada música que escucha, una música que no puede comprender. va en busca de ella, se enfrenta con nativos, se pone enfermo, tiene problemas, es rescatado por una nativa y descubre, le curan en una tribu en la que sí que saben de dónde viene esa música. Esa música viene de El Rojo. En algunas de las versiones del relato traducidas al castellano lo traducen como el ídolo rojo, lo cual personalmente no me parece muy acertado. El personaje se llama Basset, nombre curioso, recuerda a Corno de Bassetto, para un personaje musical, igual que la nativa se llama Balata, balada. Una de las cosas en las que Carlos Jiménez se ha apartado de Jack London, quizá también porque Basset en su relato trata muy, muy, muy mal a la nativa. Bien. Basset se hace amigo del brujo y el brujo que se dedica a coleccionar cabezas le dice que hay que ver qué estupenda va a quedar su cabeza, que hablará con él todos los días con su cabeza, claro, y que le revelará muchos secretos que ahora no le revela porque está vivo. Basset hace de todo, muchas cosas muy crueles con la nativa que le ha rescatado y al final dice al brujo mira me estoy muriendo, si yo fuera a escuchar al ídolo rojo me tendríais que matar y así que mira, llévanme a ver al ídolo rojo y ya me matas y te quedas con mi cabeza. Al brujo le parece muy bien. La versión guionizada por Carlos Jiménez afortunadamente se libra de ello. Comencemos. En el guión de Carlos Jiménez comenzamos no por el principio sino por una por un Basset enfermo que vuelve a escuchar la música del rojo y como ven ustedes se queda arrobado, se queda absolutamente arrebatado por la música y lamentando profundamente dejar de oírla. Esta misma escena dibujada por Carlos Jiménez ocupa más viñetas porque lógicamente según dije antes puede. Observen ustedes la enorme atención prestada a la notación musical. Ciertamente la versión de Aspirí también le presta una atención enorme a la música. Observen ustedes con detenimiento la notación, pero lógicamente al tener menos espacio se puede interesar menos por este aspecto gráfico. Aquí nos encontramos cuando Basset escucha por primera vez la música. Basset la escucha dioses, es magnífico y es cuando va a buscarla. Ven ustedes exactamente lo mismo en la versión del propio Carlos Jiménez. La búsqueda. Basset sale, según dije antes, a buscar la fuente de la música con enormes problemas, fieras, nativos, enfermedades, ni inspectores de Hacienda ni Jack London ni los dibujantes dicen nada, pero son presumibles. Observar ustedes en la versión de Aspirí cómo llega el momento en que escucha la música y por escucharla tiene fuerzas para seguir adelante. Y exactamente lo mismo, quizá con algo mayor de atención, con algo más de atención a los grafismos musicales en la viñeta de Carlos Jiménez, en las viñetas de Carlos Jiménez. En un momento de su viaje de repente encuentra una pradera y en esa pradera escucha de nuevo la música y se deja a robar por ella. Observen ustedes en las viñetas de Jiménez la enorme atención prestada a la grafía musical y cómo empieza a ver grafismos que se salen de lo normal. En la viñeta superior verán ustedes lo que es claramente un gráfico de forma de onda y en la viñeta inferior verán esas claves de sol y su reflejo y esas líneas de colores que quizá nos están revelando con alguna mayor claridad que estamos frente a una música extraterrena en este sentido recuerdo el sable y el laús de Quique Alcatena, del cual tienen ustedes otro vídeo por aquí si quieren buscarlo. Aquí tienen por ejemplo una música paradisíaca que toca el protagonista del sable y el laús para conducir el alma de los tronos al cielo y aquí tienen de nuevo una música maravillosa que sería lo máximo que hubiera podido conseguir el protagonista si no hubiera entregado su talento para huir de un determinado bosque. Dudo enormemente que haya una relación entre las grafías musicales de Aspiri, de Carlos Jiménez y de Quique Alcatena, pero me gusta la idea de Quique Alcatena que dice literalmente que de alguna manera sintió que estaba dibujando la música y creo que esa misma idea de dibujar la música se puede aplicar a las dos versiones de las que estamos hablando. Y acabamos mal, la gente muere. Estamos ya cuando el brujo ha conducido a Basset frente al ídolo rojo. Ven ustedes esa especie de perla roja que dibuja Aspiri. Y nos encontramos con que los dos dibujantes dedican una buena cantidad de páginas a relatar la muerte y el arrobamiento. Aquí tienen ustedes las súplicas de Basset para que el brujo haga sonar el rojo, como ven ustedes, como un instrumento de percusión, golpeado por un pedazo de maqueta enorme, por un pedazo de maza la llamaríamos. Como les digo, en esta versión la nativa no es maltratada por Basset. Y juntos y abrazados, porque en este caso la nativa ha elegido morir con Basset para escuchar también la música, tienen su arrebato en que van comprendiendo todo, van comprendiendo absolutamente todo, van comprendiendo el sentido del universo. Y justo al final el brujo los decapita y tienen una alucinación de cómo van a estar sus cabezas colgadas en la choza del brujo. Son buenos narradores, Aspiri y Carlos Jiménez, y evitan algo que está demasiado presente en el relato original de Jack London. Jack London, no sabemos si él o su personaje, se pasa una buena parte del relato quejándose de que semejante prodigio esté en manos de antropófagos y no de personas cultivadas. Mientras que se puede colegir muy fácilmente de las versiones de Aspiri y Carlos Jiménez, cómo, frente a seres auténticamente superiores como los que quizá hayan creado el rojo, somos todos como niños, antropófagos y personas, llamémosnos, civilizadas, si es que merecemos ese nombre. Vean ustedes a la derecha la versión de Aspiri, perdón, de Carlos Jiménez de lo mismo. Nos encontramos a Basset tocando el rojo y pidiendo por favor al brujo que haga que el rojo suene y después su cabeza será del brujo. Nos encontramos de nuevo al brujo dando al resto de la tribu la señal de que percuta en el rojo. Y observen ustedes las imágenes casi casi psicodélicas de la música rodeando a los dos. Observen unas imágenes prácticamente de trascendencia. Y de nuevo, aunque los medios son completamente distintos, parece un poco inevitable el recuerdo del sable y el laúd de Alcatena. Observen ustedes qué belleza, belleza tétrica si quieren, pero qué belleza. Observen cómo siguen escuchando la música, pero el brujo ya les ha decapitado y esto se representa por manchas de sangre sobre el pentagrama. Y el momento final, el momento de terror, en que los dos tienen la visión de cómo van a estar colgando en la choza del brujo. Me parece un relato magníficamente llevado a cabo por los dos autores. Tengo alguna preferencia por los aspectos musicales de Carlos Gémenes, pero como les digo, no es una comparación justa. Porque Carlos Gémenes lo hizo como él quiso, porque ni siquiera consultó a su editor. La historia, a su manera, me recuerda a la del Miserere, del propio Carlos Gémenes, en el mismo sentido de una búsqueda casi casi enloquecida de una melodía, aunque los resultados son distintos. Locura en el Miserere, muerte en el rojo. Pero me parecen, insisto, unos relatos extraordinarios y si me quieren ustedes hacer caso, leanlos en ambas versiones. Y no se queden con el rojo. Lean los tres relatos que vienen en cada uno. ¿Qué más decirles? Que es inevitable adorar a un robotito que es el que nos lleva por todas las tumbas del cementerio escolar, este cementerio estelar, esto es un deslizfreudiano, del cementerio estelar que se llama Goyo. ¿Cómo no adorar a un robotito llamado Goyo? Está lleno de detalles, lleno de detalles fantásticos, y lleno de un optimismo que probablemente no está presente en la idea original de Jack London. Oigan, pues disfruten ustedes. Y esto han sido las viñetas del violín blanco, y ojalá se hayan divertido. Adiós.